Continuamos en Puerto Llano porque en la mañana de este lunes en el auditorio Pedro Almodóvar de Puerto Llano se presentó la nueva cátedra de la UNED de Química que tendrá su escenario y su lugar en la ciudad industrial. Con la asistencia de importantes autoridades de la región como el presidente de la Diputación José Manuel Caballero y la alcaldesa de Puerto Llano Isabel Rodríguez, junto a representantes e investigadores del CSIC y diferentes ONG, se llevó a cabo en el auditorio Pedro Almodóvar la presentación de la nueva cátedra de Química Sostenible destinada a la aplicación de la investigación científica con objetivos de cooperación y desarrollo señalados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El rector de la UNED, Ricardo Mayra Luzón, expuso la importancia de la investigación científica para el progreso en todos los ámbitos de la sociedad, ya que estos programas son capaces de cambiar al mundo a través de la participación de las ONG que hacen llegar los resultados a las comunidades más necesitadas. Y a la ciencia como el poder o como el vector para transformar el mundo. Y estas palabras tienen una especial significación y significado en los momentos que estamos viviendo, momentos atribulados, tiempos recios, pero en los que los investigadores contemplamos o percibimos la ciencia y el conocimiento como la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Por su parte, Rosa María Martínez Aranda, vicerectora de Investigación y Divulgación Científica de la UNED, puso en valor la cooperación tanto de instituciones como de ONG en el apoyo a la investigación y transferencia del conocimiento. En una primera parte, hemos dado a conocer la importancia de este trabajo de investigación de la patente que mi querida Isabel, investigadora del CSIC, nos ha explicado tan claramente y tan vivamente, porque ella es una persona muy vital que lleva allí donde está todo el entusiasmo posible y su conocimiento. Además de colaboración con Estera Selleva, que está también presente en esta sala, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED, que ha sido posible gracias a esa interacción que ya existía de tiempos entre las dos instituciones. Pero este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración total y sincronizada de las tres ONGs que están participando. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, exaltó la decisión de abrir cátedra de química en una ciudad como Puerto Llano, que es referente nacional por su entorno industrial y aboga por generar y mantener el talento dentro de las fronteras de nuestra provincia, además de apostar por la sostenibilidad. Yo quiero hacerles una invitación a que desarrollen también unas líneas de actuación, tanto en el CSIC como en la propia UNED que lo hace, porque tiene ahí su esencia, ciertamente, del territorio, para comprometer actuaciones en las provincias, en los territorios y en aquellas localidades que tienen problemas de pérdida de población, como es el caso de Puerto Llano. Esto resulta fundamental, no solo por un objetivo de justicia social, sino también por una necesidad que tiene este país de equilibrarse territorialmente, porque si no, se hará insostenible la vida si todos nos concentramos en las grandes ciudades. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Llano mostró su regocijo por este proyecto de la UNED en nuestra ciudad, dado el valor científico de la investigación y su recorrido a futuro. Ha sido muy útil para muchas personas, pero yo creía que era el momento de darle un cambio, porque habían cambiado, hay muchos jóvenes que nos acompañan que vienen de institutos de la ciudad, habían cambiado también las formas en que nos formábamos, en que nos dirigíamos a las universidades, incluso en el contexto en que las universidades a distancia se estaban desarrollando, con nuevas tecnologías, con nuevos medios de contacto y de estar en esa fase del estudio, que no era necesario tanto un aula física de encuentro en nuestra ciudad con la UNED, sino que había que explorar otra manera para que la ciudad de Puerto Llano resultara más útil a los objetivos de la UNED y también para que la UNED resultara más útil a los beneficios o a lo que esperamos de la UNED en la ciudad de Puerto Llano. A esta importante jornada también acudieron la vicepresidenta internacional del CECIC, Ángeles Gómez Borrego, la investigadora del CECIC, Isabel Díaz Carretero, Francisco Muñoz, fundador de la ONG ADS, y Ramón Pardo Santillana de la ONG Arambí, entre otros. También queda oficialmente inaugurada durante este acto la exposición Mujeres de Etiopía, del también investigador del Instituto de Catálisis y Petroquímica del CECIC, José Prieto. Esta exposición recorrerá varios centros de la UNED en Castilla-La Mancha en los próximos meses.